¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Huies Puma, el podcast donde durará mientras tengamos alcohol y cigarros. Y esta vez seis cigarros y al parecer no me acordaba que había alcohol. ¿No me acordaba? Valiendo pito, güey. No sabes ni lo que tienes en el cuarto. Este, aquí tengo de invitadas a mi co-anfitriona. ¡Sharinoko! Buenas noches, buenas noches. Perdón, ahí ya me hago a ver. ¡Takito! ¡Qué onda, aquí-takis! ¡Dante! ¡Roy la peluca voladora! ¡Ve para acá! ¡Ay, ya sé qué chiste! ¡Y Mauri! ¿Qué hacienda, banda? Hiciste perder el encanto de la peluca voladora. ¿Qué peluca? Sí, porque yo me quise el peluca. Pero pues, una peluca, o sea, es como el peluca sabe. ¡El peluca sabe! ¡El peluca sabe! Hoy vamos a estar platicando así con... ¡Pedantes! ¡Pedantes, acuérdate! Que en paz descanse un minuto de silencio, fue el peluca. ¡Pedantes, se murió aquí en risco, güey! ¡Un luchador! ¿En serio? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién tanto me manda mensaje? ¿Quién te vio? ¿Quién te vio? ¡Ajajajaja! Por cierto, ya descubrimos que sí, lo de FedEx por $95 pesos es real. Ya tenemos envío. ¿De qué pueden ser? Solo los jueves. Por primera vez, les vamos a mostrar toda la línea del podcast completo. Tenemos esta, que somos todos. Tenemos la de Taco, que es de Shield. Tenemos la Shari, que es la de Odio Mío. Tenemos la delante, que es la delante. Odio Mío. Y a Mahonri, Mahonri lo vendemos por separado. Es que es contenido descargable. Yo traigo la de Ramón. Ahí está, fue esos contenidos descargables. Todo contenido directamente también, tanto el podcast como en general. Lo que ustedes busquen, aquí se lo podemos conseguir. Que aún le debemos a alguien la de la de Ablilla, cabrón. Nos estamos haciendo pendejos. Yo me voy mañana. Y nos seguiremos haciendo, ¿eh? Y así será. Bueno, ya no puedo fumar. Voy a estar tomando esta madre. Porque quiero ponerme igual de pendejo. No, no es cierto, es usted. Shari. Ya te dije que esa mierda no funciona. ¿El similipto? Es lo que estoy tomando yo. Es el similipto. ¿Y si te pones pendejo? Algo. Pues, no, pendejo ya me toman en el trabajo. No se droguen, manda. Está fuerte el piquete, güey. Está fuerte, está fuerte. No se droguen, manda. Se toma su cuarto... Está fuerte, sí. No se pinche sin mi... Güey, pues es que no es carajo para todos per se. Es decir que es tan bien chida. Si no te vas a sumerir. Si no es cierto. Si hagas caso, sí es cierto. Aguadón. No es cierto. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo no? Gracias. Ah, pensé que no tenía casa. Han pasado un chingo de cosas. Desde el último, entre humo y espuma, ¿qué ha pasado? O sea, ahorita se acaba de morir luchador. Estuvo el pedo de Shakira y Piqué. No más. Eh, lo de Boba o lo de Boba. Ah, lo de... Lo del pene... Ah, ya, 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 eh... Eh, Bobo. Ajá. En serio, la obsesión está por pene, señor Norse. No, pero por ejemplo... Esto es lo que... A ver, voy a ponerla, voy a abrirla. Vale. Me voy a asentar acá al lado. Dardo, quieren ver troncos... Pero, o sea, es que era lo que yo decía. O sea, realmente lo del pene de Babo, ya todo el mundo lo sabía. Güey, no, no. Pero te voy a decir algo, güey. La neta, mi Babo me cae muy bien. Pero ya la neta, el bato... Este bote no lo usas para irla. Ah, no, tranqui. Sí, lo trajiste tú. Sí, lo trajiste tú. Ay, ya, 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 ya. Ajá. Ya era todo, o sea, tenía que hacer polémica en algo. O sea, ya no quería hablar de él. Pero, 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 ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. También te anda risa lo de la vieja que tienes que dar refrescos con calcetines. ¿Supiste esa mamada? ¿Qué, no? Oye, que a la virga, wikipidu. ¿Qué, qué fue eso? No, 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 no tengo idea de qué va de eso. ¿Era? Es una vieja que es como una white sican que le hace mucho la mamada de presentaciones. Cuando llega alguien a tu casa, es una presentación en la que invitas un refleto. Y que, ¿cómo puta madre vas a llevar la lata así? Porque las latas son horribles y nadie quiere una lata. Que al huevo tienes que llevarle una lata como con un pinche calcetín bordado, una mamada así, para cubrirla. Sí, yo también dije... Sí, le das toda esa madre con tu lata de cerveza. ¡No, es un elfo libre! Sí, güey. Bueno, chiquilabando, toma en tonayán, güey, de la botella, güey. Para que puta madre... Güey, el va a cardiloto más directo. Sí, 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 o sea, yo me quedé siempre en plan de, a ver, güey, en qué pinche lancho habitas que todos nosotros queremos tener un calcetín miado en el refresco. Bueno, el calcetín, el calcetín mantuvo vivo a perrito. Sí, güey, pero perrito estaba seco, güey. La pinche lata te la dan, o sea... No, no, escuchaste, te la ventaron al agua. Sí, ah, sí, es cierto. Pero a lo que voy... Güey, o sea, nada más la lógica, güey. La pinche lata suda y escurre. Perrito igual, güey. Y el calcetín también, güey. Aguanta. Aguanta, güey, permítenos. A ver, espera, espera. Déjate el tiro. ¡Qué asco! Aquí te va tu coquita... ¡Está oliendo! Aquí te va tu coquita con extra pie de atleta. O sea, no mames. ¿Y te supo bien? Güey, ¿sabes qué? Está por fuera, güey. Que en esas casas, lo más seguro es que tienen el pinche piso ese liso, güey. Es que, toma en consideración esto. Si sabías que lugares más al norte, como lo que es Monterrey y todas esas zonas, si han tenido el pedo con el agua. Sí. O sea, y te das cuenta que esa vieja es por esas zonas, de lo que es México, Monterrey y la parte... Mientras que nosotros, la gente ratita, se podría decir, los que somos de barrio, pues, ¿cómo putas esperan que veamos eso como si fuera algo normal? O sea, no es normal. O sea, en todo caso, lo normal aquí sería que pusieras un cabazo encima aunque lo venía cargando una hayba. No mames, lo normal es que te manden al pozo por agua. Sí, güey. Aquí en barrillas, güey, a salas del pozo de agua y te vayan, güey. Nosotros no tenemos vasos de cristal, usamos plásticos. Somos pobres, no mames. Porque nos vale verga medio ambiente. Este... Regresando al pene de babo. Este... Güey, al fin y al cabo, hay algo muy interesante con esa madre, es el hecho de que babo es de las pocas personas que él he visto que ha sabido usar chido el OnlyFans. Y aunque les caigan la cotorrisa igual, junto con otros. O sea, que no solamente estuvo en porno, sino que es... Voy a saber contenido adulto, pero con contenido, porque no simplemente es una foto del pito de babo. Ah. Sino que es un video musical. Espérate. Él está... Es una canción que él grabó, pero... Ajá. Pero... Pero... Es un video porno MD. Espérate, pero Simono, ¿tú me hizo lo mismo hace años? Güey, o sea... Rastamadititita. Mostró chichis, panochas, alabandas. Sí, pero se las estaba culeando en el video. O sea, cantó algo culeándoselas. Oye... ¡Culo, culita! Jajajaja. Pero el que no conoce a dios al cual quiere santo le reza, güey. Y Lindemann, güey. En pleno concierto, sacándose la pija, güey. Haciendo sus pendejadas. Bueno, pero... Pero era un concierto de... Y su proyecto solista está lleno de sexo sus videos. De hecho, ahora que estuvimos en el concierto de Ramsey de este año pasado, sus videos lo cancelaron en el concierto. Estaban pasándolos y no lo aguantaron. Y la presentadora se los canceló y nada más puso un logo de Lindemann ahí. Se canceló los videos, güey. Que déjame decirte que me encanta el video de Angel porque se muestra a la vieja dándole un mamazo mientras está vestida de Angel. Yo así de... Bueno, eso era lo pesado. No, imagínate cuántas estás aparte levantando cabrón. No, 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 corte, 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 corte. Se está agarrando vacasos a la Angel. No, no, no. Sí, pero hay una escena donde... Esa mamá necesita más lengua, necesita más lengua. A ver, repitemos la escena, repitemos. Ah, ya se vino. A ver otra vez, repitamos, Mercera, otra vez mañana, también grabar la boca. Déjate, y volvemos a grabar. Qué carajo. O sea, imagínate, no sé aparte el hecho de que no salga, mira, toma. Sí, es como de que está acá y es como que... Es como que no, este... Corte, 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 corte. ¿Dónde está el arte en esto? Necesito que tengan más contacto visual. Necesito más lengua. Nos faltaría una mesa aquí. Yo lo dije. Verga, un banco. Y ustedes que fuman, güey. O sea, va a estar cabrón en este techo de tomar la puta cámara. ¿Por qué no lo dejan de aquel lado? Porque somos pendientes. Espérate, ahí tienes el... Ah, no, pero tienes el... Están valiendo pico. No, pues, ¿no la aprecias? En mi maleta tienes. ¿Cómo que arriba de tu maleta? Ay, páralo. Bueno, sí, tienes el... No, páralo. Pero espérate, esto es cristal. Vamos a valer pito. Los marihuanos son bien innovadores. Diablo, señor. ¿Cuál es la cosa más rara y la que ha esfumado marihuana? Pero, güey, cállate. Yo una vez sí intenté, güey, no sé si llegaste a ver el meme en Facebook, de que es un Doritos 3D empatado con un... ¡No! Si jaló, güey. No me importa. No estoy viendo, pero si jaló, güey. Esa chido, güey. Pinche cuch sabor a queso, güey. Qué chingón, güey. No, era de fuego, güey. De los ataques fuego. Yo, en la paleta que te dije, es que hay una paletita que es como una tapita de fondo, entonces mi compa le puso la hierba, güey, y le clavó una tapita, un poco de algo, no sé, le clavó algo, y entonces ahí le hacía y le absorbió. Yo lo más cabrón que he visto es con un limón, o sea, literalmente es como que el limón agarra la mitad, lo vacía en completo, le pone el acto en la punta y con el otro lado del limón. ¿Qué es lo que me dijiste que yo fumaba una marihuana? No he hecho, bien ácido, ¿eh? Fumaba una marihuana no he hecho, pero fumar quichas sí. Estaba bien ácido sin ponerse un cabrón. El árabe. No es como fumar incienso, güey. Pásame los... He fumado weed en las shishas, en las gargototas esas. Ajá. En las margueras. Tú shishaves. Ah, no le dio shishé. Este, pero... ¿Han hecho el gravity? Bueno, claro, bueno, bueno. Ese es como de que con una botella de tres litros de coca, güey, y una cubeta de esos grandes, güey, donde entra una botella de coca precisamente, llenas la cubeta y con la botella le pones un porro en la tapa, güey. Niños, aprendan, educas. Y cuando lo metes en el agua, güey, pues a la botella jala lo que es toda la wheef. ¡Oh! Entonces queda llena toda la cubeta de este... Lo he visto, lo he visto hacer, no con wheef, lo he visto hacer con hachís. Simón, y pues ya queda toda la botella de tres litros y destapas, quita de esa madre que te tienes que dar todo el tanque de la botella de coca, güey. Es un matapendejos, blaneta. No mames, es que es coca. ¿Tú qué crees? ¿Que Shari sobrevive o no sobrevive? ¿O qué? A eso. Ese tipo solo se puede hacer una vez en la vida, amigo. ¿Tú sobrevives? No, no, güey, me palidie mi culero con unas gomitas. Yo creo que aguanté como tres cuantos de la botella. Es que los comestibles son bien engañosos, güey, a mí me caga la wheef de incomestible. Ah, sí, sí, sí. Ya te lo sé, creo que ya se los había hecho. Yo he comido los pinches, este, galácticos. ¿Los brownies? No mames, güey. Es faciales. Pues la vez que me dio la pálida, güey, no, sí, primera vez que me dio la pálida, güey, con una de esas madres. A mí no. No. Sí te dio tu viaje chido. Te cagaría mucho, pero hay algo que nunca, nunca te dicen las personas. Uno me lo temoraba en que a mí me hospitalizaban mucho. Sobre todo porque tenía anemia tipo nivel 2. A la ver, un browniesito, güey. No, fíjate que el browniesito no me dio efecto. Esa es la cuestión. Me he metido cada medicina pesada. Que la marihuana no me hizo efecto en el brownie. Ah, ah, mi hermano sí le hizo efecto. Pero a mí no. Y lo que hablan de todo es que le digo, mi hermano, ¿será por todas las medicinas que me han intentado? Era lo que te decía yo el otro día, ¿verdad? Deja, te vas a generar resistencia. Ajá. Era lo que yo le decía a Mau. Yo fumo, güey, hay vistas que fumo y fumo y fumo y estoy chill. O sea, sí me da el viejecito así de risa, normal. Ajá. Pero no de que me llevo otro pedo ni nada. Y yo siento yo que los antidepresivos dieron una pinche resistencia así cabronsísima. Aparte, los antidepresivos que yo llevé también. Igual no tomé mi temporada de antidepresivos. Así que... No soy inmune. Sí. Si lo llevo de esa manera, que aquí lleves con el brownie, no me afectó. No. A mí lleves el brownie, sí. Pero es igual de una bateda. No, yo era pálida. No, yo era pálida. En los pedos, ¿qué son? Los agresivos, los quietos o los que se ríen a carcajada. Yo soy de los que se duermen. Yo soy de los pedos o de los que se duermen por dos. ¿De los pedos? Ajá. Yo soy de los que se ríen y hacen pendejadas. No, no, pero... Yo soy la que se queda sentada, este, se queda babuceando, pero llega un momento en que me pueden llegar a irritar y me vuelvo agresiva. No, 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 es que no se hagan la copa, güey. Es que va, te cuento mi primera peda. Mi primera peda, según a palabras de mi novio. Para esto, yo no sabía en aquel momento que no podías tomar tequila si te atascaste de Bones y vodka al mismo tiempo. No sabías que no podías cruzar. No. Ajá. Y para esto, pues... La calle, cuatro, cuatro, cuatro. La que apenas estaba adquiriendo... La calle, cuatro, cuatro. La que estaba adquiriendo apenas sus primeros momentos con el alcohol. Me da risa porque según a palabras de él, yo estuve quieta, me quedé dormida. Vino una chava, me estuvo jale, 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 jale el pelo. Me levantó, le aplico tres técnicas y las solto contra la mesa. No, mami, Shari. His name is John Cena. Y fue Shari Cena. No, y lo peor de todo es que me dice Diego, los marcaste y bien remarcado. Y yo, ¿en serio? Dice que para revivirme, me colocaban hielos en la espalda, me dieron este... ¿Cómo se llama? El agua mineral. Ajá. El peñapiel, hielo en la espalda y ya tenía la vieja... ¿A mí no? ¿A mí no? Ahí en la mesa, dormida, toda happy. El remedio... Yo lo hice. Sí, lo hiciste. El remedio antipeda más extraño que he conocido en mi vida es el hecho de que si es con los hielos, te ponen hielos en la parte de atrás de la cabeza, pero también te ponen hielos en los huevos. Güey, no, Mami, en la odontopeda. Y no se les conté, a ti se conté que la mía se puso hasta el perro mano. O sea, pero está muy picoso, ¿eh? Aguas. Pero muy mala, morra. Güey, estaba tan peda y me dice un guate, ponle hielos acá. Y dijo, sí, mami. Empiezo yo a ponerle los hielos acá. Y la morra dice, güey, dame hielo. Y se me empieza a meter en las chiches, güey. Así, güey, traía una playera así abiertita, güey. Trá, trá, dame más. Y yo de, oh, lo dejo. ¿Verdad que generaba mucho calor? Sí, güey. Y luego se empezó a meter aquí en el ombligo y en todo el pedo y no se le bajó nada. Pero sí traía hielos en las chiches, güey. Le faltó uno en la chocha. Una vez. No, no, no. Perdón, perdón. Eso se me va a dar una vez. Tenemos a un cuate en su momento de que igual si no es una peda. Y el güey estábamos jugando, yo nunca, nunca, no sé que tomamos un jugado. Yo no puedo tomar ese pedo. Con tu refresquito. Sí, sí, va. Pero bueno, el punto es que el bate ya está tan pedo que no entendió el juego. Al final creo que tampoco entendió. ¿Era Manuel? No, es un cuate que se llama Charly. ¿El anano? No, hay que jugar a alguien de aquí. Es que güey, cuando te conocí ya vio varios. Pero la anécdota es que ese güey estábamos cacijando y de repente agarraba como decía este. Yo nunca, nunca he estado de una orgía. Y agarraba y tomaba. Y es como que güey, no mames. ¿Cuándo güey? Cuéntese el pedo. No güey, es que nunca he estado de una orgía güey. Por eso. Y volvó a tomar. Y es como que no, no, no. O sea, es como que no güey. O sea, si tú la cagas, o sea, si tú nunca lo has hecho, pues no tomas. O sea, toman lo que los hijos tuvieron. Ah, ya. Una vez me pasó, pero el vato sí entendió el pedo. Pero desde que yo me quedo con él, yo hoy me quedo con él hasta la verga. Y era como que sí lo hacía bien el güey. Desde que yo nunca, nunca, no sé, este... Se quemaba el suelo. Ajá, el mismo ejemplo, ¿no? Y ah, la verga, yo sí lo hice. Y le pegaba el shot así de tequila, el compadre aquí directito. 15 segundos. Y después decía, ah, pero lo hice otra... Dos veces, güey. Así de... Ah, pero... Y así de qué pedo, güey. Ay, pues que ese güey te quería poner hasta el culo. Y terminó, güey, la neta, su primer objetivo. ¿Se acabó hasta el culo? Sí, ese día, de hecho, me acuerdo que estaba dormido. Acabamos de usarla a tu patio. Y estaba tirado así, como que con la cabeza abajo del sillón y todo el pedo. No, mames. Y le dijimos, güey, güey, ya métete. ¿Puedo quemar al chocolatero? A las 6 de la mañana. Chocolatero, si me ves, no me mates. Bueno, no es que me importe, güey. Ya para estas alturas me da mamas. Este, lo que pasa es lo siguiente. En una peda de año nuevo, cuando estábamos más bien, más chavos él y yo, Este, pues tenemos un cote llamado El Prado, güey. Este, pues así hicimos la plaza en su casa. Pues ahora imagínate, güey, que es gay, güey. El chocolatero y él se quedan platicando, tomando tequila, hasta las copas. Y estaba Irán, güey. Irán y Manuel. Para esto, se llegan a quedar arriba de las 6 de la mañana, cabrón. Voy, llego, los veo y me quedo en plan de, ¿qué pasó aquí? Para esto, el chocolatero en el baño, acostado entre vómitos, igual don Prado, acostado detrás de él. No mames. Irán. Espera, ¿no quieres decir que es la segunda vez que el bato se duerme en vómitos? O sea, porque ya tengo una anécdota, igual don Chocolatero se acostó en su propio vómito. Ajá. Este, va, se, los veo y le digo, Prado, muévete. Este cabrón, ay, se me paró. No, ma. No, güey. Pues es que es gay, güey, que como. No, 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 lo cabrón es que de ahí abajo, del chocolatero, estaba Irán y luego estaba en una esquina Manuel y me dicen, no me invitaron a la orgía. Vete a la verga, güey. Güey, yo me, lo más caro que me ha tocado ver que le hicieron a un cuate en una peda fue que al güey le hicieron creer que viajó en el tiempo. No mames, güey. Está muy cagado, güey, porque estábamos, estábamos tomando, estábamos echándole de madre, güey, pero pues yo para esto un cuate se puso muy pedo y de repente era como que no me quieren dejar irme a mi casa. Le digo, güey, es que estás hasta el culo de pedo. Le digo, este, te pedimos un taxi o, ah, gracias, te pedimos un taxi o te acompañamos. No, es que vivo aquí cerquita, ¿para qué gastar? Le digo, no, esto, 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 ¿a qué gasto? Entonces ahí le digo, no, güey, te acompañamos. Ya me fui yo, nos fuimos otros, otros dos vatos y dejaron el tréjalo. De repente cuando, este güey estaba todavía medio normal cuando fuimos. Cuando regresamos lo vemos así, en el otro día, güey. Güey, ¿qué pasó? Le digo, güey, no mames, no mames, no vas a creer lo que pasó. Y le digo, ¿qué pasó, güey? Entonces este güey estaba hasta el culo de pedo. Entonces se agarró y se sentó y como que no se quedó acá y como que quería vomitar. Y le digo, güey, y llegó otro cuate, un cuate que se apellida Dupont, que acaba de decir, güey, le hago un shot. Si le tomas este shot, vas a viajar en el tiempo. No mames. No, tus mamadas. Para esto, es el día del cambio de año. Güey. Muy bien usada, ¿eh? Sí, entonces agarra y dice, no, mira, va, tómatelo. Mamadas, güey, ¿cómo crees? No se puede viajar en el tiempo. Y le digo, tú tomas, te lo vas a ver, ahorita vamos a agarrar el tiempo todo. Va, te lo tomas. Está checando el reloj. Es, este, 11.59. Le digo, mira, ahorita que den, ahorita que den las 12, checa tu reloj. Está que den las 12, checa tu celular. Está que den las 12, va a volver a ser las 11. Te vas a dar cuenta. Le digo, ya vamos a viajar en el tiempo. De hecho, te vas a ver cómo todas las luces se van a apagar y todo. Vamos a agarrar el tiempo para mí. Veamos acá, 11.59, los culeros se empiezan a perder y apagar las luces de la partida. Y de repente, pum, cambia el horario, se regresa a las 11. Y yo me dice, no, 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 quiero regresar, quiero regresar. Wey, yo me sentía mal porque una vez culpé, culpé a alguien en una peda de que tiene un lavabo, wey. Y lo tiré yo, no, 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 es que hábate cuenta de que fui botón a peda. En Mérida me invitó una amiga, me dijo, wey, no la vuelvas a imitar. No, espérate. Tenía yo como 18, apenas estaba perdiendo a beber. Entonces, me puse yo hasta el perrano y mi amiga se va a culiar con el vato ese que nos invitó a la fiesta. Digo, a un cuarto. Y dije, merda, yo no conozco a nadie. Y ya no está el culo. Entonces, me senté y en eso dije, voy a ir al baño, wey, ya. Pues voy al baño, wey. Y en eso me reparo la taza, como que me fui muy rápido y me recargué en el pinche lavabo, wey. Y lo tiré, pero lo agarré, wey. Entonces, lo dejé ahí en el piso, wey. Y dije, mi puta madre, wey. Pues me lavé las manos ahí en el piso, wey. Porque no se iba a traerla. Estaba peda, pero no, es fácil y cochila. Y me fui, wey, ya. Y me volví a sentar. Y en eso entró un, wey, gordito, wey. Y dice, no mames, wey. No mames. Y dice, ¿qué pasó, wey? ¿Qué pasó? Sale corriendo el vato, este, ya había terminado con mi amiga. Y todo. Y dice, ¿qué pasó, wey? Te tiré en tu lavabo, wey. Perdóname, wey, perdóname, no, wey. Y dice, sí, wey, perdóname, déjate lo pago en corto, que no sé qué, Juan. No, wey, esas son mamadas. Y se empiezan a pelear. O sea, para el gomito, wey, que estaba tan hasta la nube, wey. Que él se echó la culpa, wey. Y se une este YouTube un buen lavabo, pero fui yo, wey. No, mames, sale un pendejo en los dios. No, wey, y voltea así y dices, verga, ¿qué hice? Y el gordito, trabó el lavabo, wey, eh. Wey, te quiero mucho, no sé. Jamás en mi vida me lo volví a topar en una peda, wey. Y me decían que sabían todas las pedas a las que iban antes. Y dice, wey, aquí estaba siempre, wey. Ya no viene el verga desde que te hubiera lavabo. Y yo de... Ya nadie lo invitaba, wey. Pero es que hizo el comentario después, pedas después. Hició un comentario que ya estaba muy flojo el lavabo. No fue como tal mi culpa. Pero, wey, sí. ¿Me pasé? Te pasaste. Así. Wey, que es una peda sin romper algo de la casa. Una peda tranquila, cabrón. No todas son. Lo siento. ¡Dante! Una vez. Quiero ir a la bala, mamá. Voy abajo. Está... En alguna ocasión nos pasó que un compa, el compa Mase, donde quiera que esté el wey. Seguro trabajando ahorita en el cine. Es el que habló. Siempre, toda la vida el spot fue como que en su casa. Y en esa ocasión el wey se cruzó, estábamos recordando de un amigo suyo, que era su roomie, fallecido. Y lo estaba recordando, wey, se puso ni el sal y todo el pedo. Y como que cruzó la personalidad de su amigo y la de mi carnal. Y estamos pisteando afuera, en el patio que te digo, de la otra anécdota. Ajá. Y de la nada el wey empezó a maldiparse. Y le empezó a decir a mi carnal a llamarle para que le abriera la puerta, porque según la había encerrado con seguro y la chingada. Pero pensó que mi carnal era su roomie y que él estaba en su cuarto durmiendo y se paró en la ventana así, como de que, wey, ábreme la puerta, wey. Bueno, si estoy atrás de ti, estamos pisteando atrás de él. Y lo tengo grabado, está bien cagado, en alguna historia de Instagram. Y el vato sin playera así le ha cagado la ventana, wey. Abre la puerta, ahorita le rompo su madre, wey. Pasa la llave. Ya te vi que estás ahí adentro, cabrón. Y nosotros atrás con el teléfono, atrás de como a dos metros. Wey, aquí estamos atrás, voltea y el vato. ¡Fuérgase, wey! Ya te vi, wey, pero te digo que abras la puerta, wey. ¡No, madre! Todo tonto. No, no, no. Fenomenal. Bueno, no soy de muchas pedas, pero puedo decir que la peda más épica fue una que tuvimos entre una reunión, por así decirlo, de los cuates de la colonia. ¿Por qué? Porque cuando creces se vuelven mamones todo el mundo, todo el mundo lo sabe. Tus amigos de antes luego se vuelven una porquería. A veces, a veces. Ahora sí la veo en la mayoría de mi caso. Este, pues decidieron hacer una peda para saber qué pedo con los cuates. Ah, chile. Un pedo con los cuates. Me da risa porque llegó un punto en que un cuate estuvo tan de la peda, pero tan, tan, tan cabrona, que creía que habíamos sido niños de nuevo, cabrón. Ok. Así de, ay, barbarita, dale a jugar. Le tocó a mis padres, güey. Así de, se me lleva a la putichingada. Y aquí, barbarita, sales a jugar. Yo, güey, estoy aquí, imbécil. Y dice, no, yo me refería a tu versión de antes. Qué pedo. Y yo sí, ¿de qué versión de antes, marica? El piche morro es quisofrénico, güey, ya. No, lo cabrón es lo siguiente. Creyó que estábamos jugando a Guitar Hero. Ajá. Y estábamos usando la escoba. Sí, ¿qué fue eso? Nada, sí que era. Estaba utilizando la escoba y yo dije, ah, rockero de la antigua. Y luego dice, voy a ganar. Les voy a partir la madre. Me van a ganar estos puntos. Y nosotros, sí, en plan de, güey, la guitarra la tengo yo. Déjate de mamadas. No mames. Y los que seguíamos conscientes, luego le decíamos, cabrón, ¿dónde dejaste los juguetes que nos explotaste? Y se quedan, no, 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 yo voy a pagar todos los juguetes que yo les rompí cuando era niño. No mames. Pagó 500 a cada... No mames. No, güey, ojalá se me iba a mi pico. No, cabrón, este otro... ¿Eh? No, cabrón, el otro cuate dice, tú me reventaste cuatro muñecos. No, 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 cuatro muñecos, tú piensas que con 500 varos, este, voy a remediar los pedos de los juguetes. Tienes razón, carnal, toma dos mil. ¡Hala! Y para esto, nosotros no sabíamos que actualmente era niño fresa de mami. Nosotros así de, ¿de dónde sacaste toda esa cantidad de dinero, cabrón? Dicen, no, 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 tú tranquilo. Toma 200 pesos más. ¿Qué es lo de mi botina? Pero te pones minifalda y yo sí de ching a tu madre, güey. Pero bueno, no importa, toma los 200 y yo sí de no mames, güey. Ah, ese me salió todo. Para esto, la mañana siguiente, nos grita el cabrón, ¡ah! ¿Dónde quedó mi dinero? No mames, ya descomió Dante. Ya descomió. ¿Dónde quedó mi dinero? Y nosotros en plan, de lo donaste caridad, quisiste comprar más botellas, güey. ¿Dónde quedó mi intestino grueso? Ah, el dinero de puin. Y dice, tienes razón. Sí, el dinero de puin. Comprar tona ya no era buena idea, y nosotros sí, ¿verdad? No, 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 no. Una buena idea. Las linduras infantiles Cuando se trata de cuates de la infancia Luego se pueden volver más mordaces Yo por ejemplo me acuerdo mucho De los juegos de peda tipo yo nunca nunca Este O probabilidades Bueno que también se puede hacer ahorita Pero para probabilidades yo nunca nunca Ahorita está de modo el de alguien de aquí Este no lo conozco Alguien de aquí Perdió a su tío Ay yo Bueno algo va Oye eso es trampa tengo como 9 Alguien de aquí Tiene TDA Son dos Son dos Algo así ya Si ellos dos tienen TDA Trash y mi hija Alguien de aquí tiene H&M Algo fuera de Enchupado en el Pero es que tiene esos ¿De qué estamos hablando? No, 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 no ¿Cómo que no me puedo transformar En Dominic En el Dominic Si me conecta el H&M y el Xbox Alguien de aquí tiene un putero de furros pornográficos en su teléfono? Podría ser cualquiera Cualquiera de los dos, ¿sabes? Ya, 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 ya me teniste Ah, ya, ya Ok, ok El F&M es que yo lo conozco mucho de ellos El F&M es que yo lo conozco mucho de ellos ¿Quieres al azar? Más divertido, ok Sí, 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 a ver a quién le queda A ver, tírala, tú tírala Pásame los cigarros otra vez, por favor No, denme una ronda ustedes y de ahí voy yo No, tírate una, no seas mamila Es que no aplica si no sabes de la persona Dale, dale, dale Bueno, tú échate una, Dante No sé ¿Cómo que no sabes? No sé, estoy saliendo del baño Ahorita tengo cerebro reseteado Alguien de aquí acaba de salir del baño Y tardó mucho Y tardó mucho Y tendrás que llevar un plomero No, mames ¿Uno? ¿Sí bajó la palanca? ¿Eh? ¿Sí bajó la palanca? A medias, pero sí ¿Cómo que a medias? No, sí, sí bajó Estoy preocupado Sí bajó, pero no me sé Sí bajó, pero yo te recomiendo que enciendas un cerillo O un soplete El próximo que prenda un cigarro Tiene que fumarse en el baño Para que... Ahí está tu cápsula Ay, está tu cápsula Le da cápsula, te va a salvar Con un huevito con cápsula Ay, perdí la fuerza para reventar esta verga No, pues no la re... No tiene la fuerza para reventarlo Fúmalo, ya dentro del baño Y ya lo... Para que huele a mierda y lavanda A mierda de lavanda A mierda de lavanda A mierda de lavanda Ay, ay... Ay, ya, estoy fumando Ay, no manches Ay, jódete Y yo, no, estamos fumando Deja que nos asfixiamos con el olor del tabaco Déjate de... Te voy a morir, ¿verdad? Déjate de eso De repente lo... Prendes a Maddie Toma mis di... Putas Espérate, yo iba a ponerse mis hijas No, espérate un rato Déjate un rato Ah, la verga No pasa nada Este truco solo se puede hacer una vez Es que esa madre no tiene alcohol, güey ¿Esto sí tiene alcohol? Es en el momento O sea, yo he hecho experimento Este... Y es cuando... Cuando estaba recién saliendo del spa y la... Dos personas de aquí por lo menos han fumado marihuana Yo soy niño de casa Tres contándonos las gomitas No, dijiste específicamente fumar Ah, vale No, ese es de fumar local, es diferente A ver, a ver, tú échate una... ¿Cómo dice? Digo, ¿quién? ¿Quién de aquí es fumar vegetarianos? Ah, cabrón Bueno, sí, una vez pasto Dice, digo, fumar vegetarianos para justificar las pelejadas Le dice, fumar vegetarianos para justificar las pelejadas sociales ¿Por qué? Va Como cuando ves a tu hermana la piruga Le dice... Se dislocó, cabrón en la cadera No la ves Por eso el camino tumbado Bueno, pues ¿Y tu mamá la neurastémica? Expresiva, pendejo Mi mamá no es ninguna neurastémica Y tu hermano el marihuana Vegetariano, güey No ves que hace más daño el cigarro que a la mota Verdaderamente Ah, ok, esa está chida Yo nunca he tenido una sobredosis de tabaco ¿En serio? Ninguno ¿Cómo es una sobredosis de tabaco? Cuando te fumas demasiado de tabaco y te empieza a doler la cabeza Te chingas la garganta Ah, no Y literalmente te sientes desmareado O sea, no es como, no es una sensación de que tú se apartes Sino que es como que te relaja tanto Que te quedes así Pero no te da ninguna lucir No te da ninguna sensación No, yo nunca he tenido eso No, yo sí Pero por alguna razón El efecto secundario cuando se me pasa el límite Es que empiezas a querer cantar como José José Que difícil es cuando uno canta Me empieza a notar la verdad Yo nunca, nunca, nunca Oye, yo nunca, yo Ya estamos jugando yo nunca, nunca Es lo mismo Pero, ¿y cómo voy a saber qué pedo? Es que exactamente mi futuro Porque yo nunca, nunca supe que estaba jugando Malo arriba, bueno Si lo hicieron bajando un dedo Ajá, el primero que pierda se va al baño Pues no sé Guay, qué buen castigo, joder Por unos minutos Va, va, va Pero que menchido No, no es cierto A ver, yo nunca, nunca He besado a tres chicas O sea, ¿no al mismo tiempo? Sí Ahí sí Mmm, así que rico Yo sí ¿Eso se puede? Era eso No, tenía beso de cuatro No, era eso Como ponía con payito Una de las dos ¿Ya lo hiciste? ¿Eso antes? Ok, ya perdimos un dedo y yo Sí, amor Sí, sí se puede Sí, sí se puede O sea, depende de qué labios Están besando No No, pues tampoco sería Es un círculo Luego te... No, no es cierto Como cruz y se pegan así, güey Y estiran la lengua, güey Vamos dos mujeres más No hay pelo, voy por la peluca Este... No, sí, yo ya dije basta con... Ah, ok Yo nunca, nunca... He tenido una congestión alcohólica Pero sí congestión nasal No, no No, no Era... Es que era poner esa manita O poner el compayito Pero el compayito tiene copyright Y le vamos a tener que pagar ¿Cuál era la idea? ¿Te revisar dedos? Sí, sí Sí, te dos, te dos A ver Eh... No lo sé Yo nunca, nunca he agarrado una peda de... ¿Tres días? Ah... No, de dos, sí, de tres No, mejor chicas, me vamos a poner el compayito Pero nos van a cobrar después Quiere llevarme a alguien, pero no Que lleve una tinta peda Esa nunca falla ¡Ah! ¡Estoy ciego! A ver, Dante Yo soy muy tranquila en mis pedas Pero las pedas más pedadas las crean mis cuates Yo soy muy tranquila en mis pedas Las que sean largas es distinto ¡Ah, verga! Pues... No, las de esto corto Es que más vale cortas y chidas que largas Y de porquería Yo nunca, nunca... Me he cogido una amiga estando peda ¡Ah! Mentiroso Nunca dije quién era la amiga ¡Ah, la amiga! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Córtenla! Yo nunca, nunca, nunca He pateado a alguien Mientras carga Cosas de Chedra, güey Bueno, a ver, a qué específico Nada Pero sí, mi hermano lo ha hecho ¡Qué específico! ¡Qué específico! ¡Qué patocha vinagre! Que nunca, nunca me he masturbado con Gentai Yo creo que todos hemos caído alguna vez No me gusta ese pedo A mí tampoco, pero yo creo que todos hemos caído alguna vez Yo no diré nada Yo, yo soñé después de, de, el Gentai y todo eso Pero soñaste, no, después, no, bien, bueno, o sea, es como... Es que no es cierto verlo, es más oírlo Luego te pones a reclantear cuando ves que hay de slimes ¡Ah! ¡Qué creo! Es que las morros O sea, ese dato, ese dato técnicamente es incorrecto ¿Sí o no? Porque si nos ponemos a pensar en el slime ya es lo suficientemente babosa Entonces ahorita tienes que transformar a la fruta Que se te mete porque se veas ¿Han visto a las morros que se meten como, 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 ¿cómo se llaman? ¿Consoladores de tentáculos? No, yo... No, yo... Es chido Es que me perturbó ese momento de Dross Este, me gusta más de los que reaccionaba Dross Porque no, yo no veía los que reaccionaron en el canal Era una, una morra que se metía, o sea que, 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 que te metía Y luego sacaba anguilas por el culo ¡Aaah! ¡Qué mierda! Güey, sí, sí he sabido de gays que se meten hamsters por el culo Güey, a los gayslis... Esta, esta saca anguilas por el culo A los gayslis, no sé, la, la comunidad que hay a veces de repente llega a límites Muy extremos Y déjame decirte que la, los videos de la Olimpiada del Dolor Para mí fue un asco ¿Si sabes lo que es las Olimpiadas del Dolor? Cuéntate ¡Tú sí sabes! ¿Por qué me quemas así? Este, se supone que son, este... ¿Por qué soy tu amiga? Oye, porque se supone que son queridos específicamente hechos para perturbarte Donde son gente que se, que se están mutilando los miembros sexuales Ya Sí, sí, sí he visto O sea, con martillos, con... Vi uno de un cabrón que... Se metió el frasco por el culo No, 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 un güey que disfrutaba de... O sea, ponía una tabla abajo de sus huevos y se clavaba al escroto No, es que no me quedo atrás Mira, güey, es que de por sí había uno que se excitaba al meterse una tuerca y un tornillo en el... de la uretra ¡Aaah! ¡Aaah! Como el vato que se metió a la uretra ¡Aaah! No, ya me... Una uretra Y uno lo jaló No, de hecho, de hecho se lo atornillaba la uretra Se atornillaba Ajá, yo es que vi fumato con un desarmador que es lo que siempre desamoré a la tía Esa es la uretra ¡Ah, sí! Ese es el clásico ¡Uy! ¡Ese es el clásico! ¡Es el clásico! ¡Es el clásico! No, pero déjate de eso Es que agarraba la punta o el mango Lo bueno es que esto es para adultos ¡Niños! ¡No! Yo me acuerdo que hubo... O sea, tengo... Tiene todo el día Yo creo que se ha subido en el canal de la reacción Obviamente no sabe el video Pero es de una morra que está fumando con el culo ¡Ay! Con un prolapsonal No, cabrón, era... No, la mujer que fuma por la vagina, güey ¡Wey! Yo creí que era mamada de que... O sea, es que... es que... Ve el truco de magia Se me cayó el chorrito, güey ¡Qué mierda! ¿Eso es posible? ¡Sí! Yo lo tengo Hace poco me mandaron un video ¡Yo lo tengo! ¡Wey! Joshua me manda videos muy enfermos ¡Muy enfermos! ¡Muy enfermos! ¡Wey! Y hace mucho cuando uno... Es que yo tuve una época en la que... Yo reaccionaba a ese tipo de videos Entonces luego uno buscaba Y medio veía algo para decir Va a ser... Mi reacción va a ser lo suficientemente buena Como para subirlo en un video Va, lo hago Si no, no lo... O sea, no... Nada más veía parte del video Y ya lo cortaba Mox de WTF Show no se equivocó Cuando dijo Compadre, el mundo está cada vez más claro Sí No, o sea... Y no, yo estoy más tranquilo O sea, eso era del... ¿Qué? El dos mil... ¿Dos mil seis? ¿Qué mil? ¡Wey! Cuando crearon lo de las viejas De... Two girls, one cup Two girls, one finger Four girls, finger painting Esa ya todo el mundo se la sabe Ay... Esa ya es un clásico prácticamente Y si me escucho medio ronco Es porque estoy ronco Paco, no lo quito lo asqueroso Tienes que mentirlo Será todo un clásico del... 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 ¿Por qué? Soy una mala... Soy una mala... Soy una mala hablando de porno Taco, vas para acá Que su madre no salga ya Porque ahí sí nos... Ahí está, ahí está No, no Hacia acá, hacia acá, hacia acá Véanlo, pues no se ve ya What the fuck? Yo solo lo vi una vez Está bien cierto, miren Hacia acá Que no salga en pantalla esa madre What? Es parece... Es parece... Es parece la Kardashian, güey Me lo mando... Me lo mando... Había escucho esto Los juegos de esa madre Ya está enferma Ventajas... Ventajas... Salió con esa madre Y él... Era lo que iba a decir, güey Pero no manches El niño salió Prieto después Güey, de ahí salió pinche Freddy Krueger, güey Así pasó Freddy Krueger Te pasaste de verga, mamá Mira, salió uno negro Uno bien tostadito Y el otro salió Freddy Krueger Es como que están en el hospital Y güey, este Güey, no se va directito al teleto ¿Y sabes qué es la buena parte? No, se vino medio salió La buena parte es que... ¿Cómo crees al niño? Crudo, tres cuartos Salió como la carne, güey Es que es gourmet, güey Ok, les explico el contexto Ni de pedo lo puedo mostrar acá Ya volván Ya volván Nada, ya volván Ni de pedo lo puedo mostrar acá Pero para explicar el contexto Es una morra Que básicamente está haciendo Lo que un vagafuegos Pero con la vagina ¿Será que se han echado petróleo ahí, güey? Para... Puede ser gasolina o alcohol No, es que se está echando con unos aerosoles Precisamente lo que decíamos Ah, ya entiendo Está echándose con dos pinches a los aerosoles, güey No se tiene algo así Es almidón en lata Dios, qué horror Ay, me dio un manazo Esa mujer que le quitaron Ay, me tocaste Güey, pero... Yo siempre me he preguntado una cosa, güey ¿Cómo llegas a esa conclusión de decir Güey, puedo soportar hacer esto? Güey, en el video pareciera que lo van a besar De tanta curiosidad No, 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 es que por ejemplo O sea, a mí algo que me daba mucha atención Y es el hecho de que... No recuerdo en qué modo No recuerdo en qué modo No recuerdo en qué modo Ahí va de Tercio Fue de Franco's Camilla Donde dice Es que fuimos a un... De la mano y el video A huevo Nos dieron en un show porno Pero lo que hace el show porno Pues no solamente es coger Sino que hacen cosas así Y que es una morra Que lo que hace es trucos de imágenes sexuales Ok Ya es lo que todo el rato Ni siquiera se dio cuenta que era la mano Le desaparece el pita y se lo... Y lo vuelve a poner No, lo que hace es que por ejemplo Lo agarra Y empieza a hacer como que Con el siguiente trupe Y empieza a dejar acá Está con un pañuelo acá ¿Te imaginas? Lo amarra un poste Y de repente empieza a caminar Y nada, a ver cómo los pañuelos Se van a preguntar ¡Déjate! ¡Qué pedo! O sea, tiene un chingo de pañuelos El problema va a ser Fue que... O sea, están amarrados Sí, sí, sí Por eso El problema va a ser El día de su menstruación Va a ser... Va a salir... La bandera de Japón La bandera de Japón ¡Pinche moño! Esa de... Pinche bolita roja Que va a salir Y de repente la bolita roja se mueve ¡Oh oh! Entonces güey Seguía dándole vueltas a poste Seguía caminando Y decía En esa parte Y dice que al final Ya después de que saca el último Del último saca como un bastón Que tenías ahí metido dentro Saca el bastón Lo destira ¡Pum! Y del bastón Sale una bandera Que tiene el logo del circo No mames No mames Y todos así Es un circo de la pucha güey O sea, yo creo que Por ejemplo, si me dices Que es una... Es un mago o una maga Que te hace trucos sexuales Probablemente... En OnlyFans Probablemente yo sí pagaría Por ese tema A ver Aunque es un mes Luego dice A ver qué chingados está haciendo Y luego te dice Solo por hoy un mes Y ahora mi verga Va a desaparecer en la boca De esta mierda Y digo ¡Wow! Eso ya lo hizo nadie Cuando... Lo de la polla Magia de pollas Güey, la magia de polla De un putero de risa De ese capítulo Güey Va a salir toda la pinche vida Como Manuka Güey Sí, bueno, perdimos el Bluecam Así que estábamos joder Y justo mi mamá hace rato Me decía ¿Y por qué yo no puedo ver el podcast? Y yo Por tu salud mental Por tu salud mental Mi mamá sabe que el podcast No es para ver Es para morirse de vergüenza Así es, así es Dice Entonces lo que hablan está mal Y yo Mamá, estás censurado Para mayores de edad A mí lo que me sigue dando Mucha risa es que A medida que voy conociendo Más raperos Me siguen diciendo Güey Invítame tu podcast Y yo digo No quieres A ver, ¿qué quieres? Seguro que Tengo, tengo Dos invitados interesantes Tengo que Tengo que mandarles mensajes Para ponerle acuerdo Para el día Pero tengo dos invitados interesantes ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Porque es el mejor de Ciudad del Carmen Y el mejor Y el mejor actual de Tabasco Que sigue en Tabasco ¿Por qué? ¿Por qué seguimos diciendo tonterías? Porque me siguen alentando ¡No mames! Güey, o sea Luego lo que yo le digo ¿Estás seguro? O sea, si Tú estás haciendo chido La vas a pegar Vas a hacer algo chido Y probablemente lo primero que va a aparecer En tu contenido Va a ser eso Y ahora va a salir eso Yo por ejemplo Yo molesto mucho al lado con eso Porque el lado dice Güey, o sea Si alguien buceán Si la llegas a pegar algún día Y la rompes en un evento Y te buscas en internet El primer contenido que va a salir con tu nombre Va a ser donde tú hablas Y te gusta cogerte nudes ¿Y por qué no? O sea ¿Tiene leche gratis? La madre La madre ¿Alguien trae un saldo? No, espérate ¿Esto es lo que me escogiste? Copa de Copa de Día de dragón Entendí Y es una mentira Las mil no les chorrea ¿Qué cosa? La leche Lo de arriba Bueno, pero es que depende, ¿no? Este es un mito En parte ¿Por qué? Porque algunas tienen Mira Si están embarazadas Si no hay pedo Es normal que Depende del tiempo de lactancia que tienen Ajá, es normal que empiecen a producir leche Pero Si empiezan a lactar Y no están embarazadas Entonces tienen un desorden hormonal Que de cual tienen que ir a checarse con un médico Ok Una vez en Pornhub Se puso de Así muy viral un video Me acuerdo que aparecía así como que en el top 10 Casi una semana, güey Y yo de ¿Y qué haces en Pornhub? Pues lo que todos hacen A veces cuando están solos Buscarnos Las series que no ponen en el TVO Así es ¿Sabían que pusieron My Hero Academia en Next Videos? Si Güey, las películas que salían en general de Disney Plus Que no fue Que no tenían Cuando no querías poner Disney Plus Salían desde el video Déjate eso Las de Marvel, güey Se traban primero en Next Videos, güey Que a veces en el cine Güey, es que no mames Oye, salió la de Lucky Salió la de Lucky Salió la de Lucky Cada semana tenían que estar poniendo ¿Dallas Review? Sí, Dallas Review tiene videos en Pornhub, güey Güey, este Y solamente es como el Ah, huevo, te estás jalando Y... Y... Este... ¿Qué carajo? Yo era amigo de Johnny Sims, pero... Yo era amigo de Johnny Yomona, pero después de eso... Yo conocía a la mía abotonada Ese güey está bien cagado La neta... Ay, no lo sé No mames Güey, es que por ejemplo A mí es lo que debería, güey Si en los videos porno y de algo así O sea, como el video, no me gusta Pero... Su canal de YouTube es pura peletada Y me cae chido, o sea... Perfecto Eh... Yo... Güey... 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 Es que... Es que... Es que los... Es que los... Como que agarra y está jugando la partida Y le dice Bueno... Este... Después de esto vamos a ver... Vamos a ver lo que vamos a hacer del otro canal Así que vayas al canal porno Güey... Para ver cómo termina el video Güey... A ver... Los títulos de sus... De sus videos, güey... Mi dura vida, güey... No... Yo... ¿Sabes cuál sería mejor? Así decirlo... El sueño guajiro de todo el mundo Ver... A... Al bananero Cogiéndose al fin Con una... Actriz porno Con una muñeca De mujer O sea... Tantos chistes sexuales Y de repente ver... Por... Abrir y de repente ver al bananero O sea... Si tú... Si nosotros... Si nosotros subimos a hacer contenido de fans Yo lo que diría sería, por ejemplo, hacer... Reaccionar a videos pornos extraños ¡Ay, güey! ¡Yo también! ¡Qué chido! O sea... ¿Este es un chicle? Sí Eh... Un dulce Un condón De los que te dan en el motel Ah, chido No... Es de un... Es un bar vikingo de allá en Monterrey Está cierto Güey... Si te dan cuenta de algo Si saben que... Si existe... ¡Ay, chico bonita! Y no es por... No es por joder a Twitch Pero si sabían que hay de... 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 Así de hacer podcast y todo eso En los en vivos Pero... Justamente haciendo cosas porno Sí... En porno No, no porno Existe otro No te digo... Ahí... Yo he visto así morros que dicen Ah, güey, voy a reaccionar al video porno tal Y ya... Reaccionan al video y se masturban y ya... Eso es todo... La gente lo ve haciendo eso Y les pagan Y les pagan Y les pagan Un video de AuronPlay completo Güey... O sea, que voy a presentar un video de una chichona, güey, viendo un video Vos no mames O sea, yo no Pero pues yo digo que se entiende que hacía Manda Aquí es donde me doy cuenta de la mentira más grande del mundo ¿Qué? Oigan y algo nos está... Y si nos está mandando mensajes Nadie lo sabe No, pero se le sube Eso dice él El espectador es uno Se le sube Es mi teléfono que lo puse ahí de ver No, no, no No, no, pero aquí acabo de todos O sea, que no agarremos con gente ahorita De todas maneras, Yenshiro va a querer violarlos Se quejan De corazón espero que a mí no Ay, nunca irá contigo Siempre va a ir tras estos dos Yenshiro, Dante está mostrando las nalgas Pero no lo puedes ver Ni pedos No, si quiere un pedo No No Ya, sufríjate con el hermano Se ve muy feo Y será que hay dos Ah Coño ¿Por qué le haces esto? No, yo no lo hice Lo hizo los cocineros de mi trabajo Bueno, tomando en consideración esto Y que seguimos en el humo y espuma Que sería el porno más retorcido Dejando a un lado todo lo del dolor y todo Yo recuerdo con la propofilia Yo recuerdo con la propofilia Yo recuerdo con la propofilia ¿Coprofilia? ¿La de las cuatas? Cropofilia Cropofilia Cropos es caca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La gente le excita las eses y todo ese pedo? No Si, si están en mal de su cráneo No esperamos insultar a nadie O sea, pero es que por ejemplo también existe lo que es la... Pero justo se rompen géneros la neta O sea, déjame decirte una copa versión copropagia Ok, ok O sea, ese video que lo vi Deberíamos hacer las partes de alguien Pero tan esqueroso que de plano dije ¿Sabes qué? Este es mi límite Hasta ahí llego Que le excitaba wey O de verdad su mayor así deseo Era que alguien le vomitara la venta O sea, pero así de... No sé, qué chido No, wey No, pero o sea Ya me había contado esta persona una vez que contó wey Nos exterminaron las personas Que ya le habían vomitado el pico wey No, estamos haciendo esto un grumoso calentito Vamos a ver como que ¡No! Y se vino en ese momento wey Y dice wey No, wey Ay, siento la princesa grumosa caliente Y yo digo wey, qué puto asco wey O sea, por un lado podrías vas a sentir calentito cuando entres Wey, es que no me metes, te cogiste a la princesa grumosa No, ya de ahí me fue a lavar wey No mames Me fue a lavar en chinga wey No, no, no Ya no se hizo nada ese día No mames wey ¿Cómo? O sea, no es como de Ay, me voy a lavar tantita la pinchula Ahorita vengo Pues no, no mames No mames, es un tomate wey De repente entre los pelos se encuentras un maíz No mames wey No mames wey No mames wey No mames wey ¿Alguna vez han enchilado alguna pareja? ¿O han enchilado sin querer? Sí, yo sí Sí O sea, de que haya comido picante y que haya comido picante y que haya comido picante y que haya comido a la deliciosa de tanta parte y de tanta parte Wey, es cagadísimo wey, es cagadísimo wey, es súper doloroso wey Si hay algo que puedo decir completamente de mi novio, este... Es que él tenía tanta tolerancia picante que no entendía que las personas normales no nos atascamos de picante Un día para nuestro aniversario de primer año se le ocurrió la grandísima idea de cocinarme Me cocinó salchichas con capsu, pero le puso capsu y chile, ninguno de nosotros se lo podía comer, ni mis cuates, ni yo Y lo hizo con tanto cariño y lo sentimos tan mal porque nos quedamos en plan de no podemos traernos esa verga Es que, para eso te comento, me como una salchita porque lo partió chiquito Te la partió el chiquito Más de lo que ya estaba Este... Pues ahora imagínate que nada más voy por la primera salchicha Y me tomé... Me tomé dos botellas de agua de 600 Me tomé dos botellas, imagínate yo así de no aguanto Y luego dice... Es que tiene cabello precaliente No, 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 y me dicen, ay que exagerada, llega otro más, llega el director y dijo Y me dicen, mira que todos nosotros las estábamos muriendo mientras que él se las comía plácidamente y a gusto Ay wey, no entiendo esa gente O sea, a mí me gusta mucho el picante, pero sé que hay límites donde está... donde te pica rico para comerlo ¿Tú qué opinas Dante? ¿Te han picado o no te han picado? ¿Qué carajo? Para del augurio Para del augurio No, se pago golpear de parejas felices Espera, ¿vas a golpear a estos dos? No se ven felices Se ven marihuana Nooo No somos Aún Aún Bueno, fumarolas Fumarol Bueno, sí A fumarolas tal vez Y dice, y ahí lo pudiste haber rematado con dije se ven, no son Entonces ahí ¿Y le creen? Y para cámarla tú lo confirmaste No, 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 no Sí, dijiste se ven O sea, ese es el que nunca salió porque no se grabó el audio, pero no será la primera vez que alguien prenda un porro en el podcast De hecho Déjate de eso, en algún lugar, de alguna nación Será que le ponen pero lo ubique tanto y... No, 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 no lo sacaría Banda y ellos nos damos cuenta lo pinches extraños que somos cuando no hay un tema en específico No, pero es que es el punto del drome, el punto para eso se creó Ah, por cierto, explícanles a todos por qué no vas a regresar según A la puta, se hace un chingo de calor Porque sale con su bendy Ah, sí, ya va a ser papá ¿Qué? ¿Qué? No Por eso va a escaparse de Quatzacoarcos Por eso va a escaparse de Quatzacoarcos Y de Latinoamérica No, este... Se va a ir a Irlanda, ¿por qué? Porque es bueno, mira El plan se va a regresar Es bueno y de pelo chino El plan se va a regresar, pero... Nada más que se va a poner un sombrerito, vean Me voy a regresar unos meses allá a Monterrey Como ya estuvimos platicando Porque le gusta mejor ser rapero deprimido que otra cosa Porque le van a vivir donde no hay agua Donde hay, donde estoy si hay agua Donde hay escasez de agua Y sobre todo... Donde la voz que puedo tomar de la llave si la puedo tomar porque no tiene el petróleo Estaba volviendo Mira, mira, mira Mira, mira Modo fácil, modo veracruzano Modo difícil y chamba también Modo hardcore Para bañarte, güey Este... No, güey, pero... Me hagan muchas gracias porque esto sí O sea, todo con los estereotipos Por ejemplo, en la batalla estaban haciendo para acá Digo, es que tú eres de Veracruz, le güey Este... Te ven hasta puros cangrejos Yo le digo, este... No, aquí tú te engañas, le digo Yo no tiro cangrejos Tiro jaibas Que aquí nosotros tenemos la idea de que todos de Veracruz tienen jaibas No es cierto Yo tengo un grejo cocotero de mascota Güey, sería muy bonito tener una jaiba de mascota, güey Tenías, tu abuela se la comió Güey, mi abuela cocinaba tortuga, güey Güey A ver, seamos honestos Mi abuela le ponía nombres a los pollitos Creo que lo más... ¡No! Mi abuela igual, güey Eso es cruel ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo llamaba? Que mi abuela le ponía nombres a sus pollitos ¿Y qué tal? Cómele, este... Consomé y pendejadas así, güey Ya sabías pa' qué iban Ya sabías pa' qué iban, no mames Es ahí donde nos damos cuenta de una cosa Nosotros somos bien cabrones y culeros Nos encanta el humor negro, ácido, sueli y despiadaron Pues es que al fin y al cabo es lo bonito, güey O sea, el humor no tiene... No tiene frontera, güey Realmente El humor al fin y al cabo no tiene una frontera Tú puedes decirlo que sea mientras lo hagas con una buena intención Ahora, la gente... Porque llega un punto donde llegas a decir algo Quieres decir algo con humor Pero pues simplemente es un ataque y no da risa Ahora la apuesta va a ser lo siguiente entre los cuantes ¿Cuánto piensan que Puit se va a tardar en volver de nuevo aquí a Cuata? Te apuesto que para mayo ya lo tenemos de nuevo aquí ¿Para marzo? Pues es el... no, no mames ¿Vacaciones en Semana Santa? No Ah no, nada más dan una semana a universidad Sí, para junio Sí, para junio, para semana larga se supone que es la idea Para verano Y aparte tengo que regresar para acá para grabar el disco ¿Qué disco? El de mis canciones ¿Qué carajo? ¿Y por qué no lo haces allá? Porque no conozco a nadie que grabe también por allá ¿Vas de rapero? ¿Estás compitiendo y no puedes llegar a alguien que te llegue al corazón de esa manera? Eres confiado, eres... y me sorprende porque eres tú ¿Por qué? Porque para empezar no me llevo mi guitarra Es un buen punto Que te la donen Que te donen una guitarra y pongas cartas Banda, si quieren apoyarme manden una guitarra Donación Y te mandan un ukelele ¿Sería bonito, güey, me mandan el ukelele? Déjate de eso, te pones a cantar Somos las gemas de cristal Ay no, no, no El mundo hay que salvar Las gemas de cristal Y aunque creas que no La verdad no va a dar La otra le estaba platicando su pedo Cartel Network no tiene caricaturas para... para niños, eh Ibaba, 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 Ibaba Esperen su segundo Vamos a poner trabas Aquí sí los voy a joder porque yo sí estudiaba la materia ¿Cuándo tú alguna vida ha visto que caricaturas sean para niños? Prince el Gato no es para niños Son publics de Hedgesholt no era para niños O sea CaliCan ni siquiera para niños, no me jodas Yo creo que van a enfocadas como para todo el público, ¿no? No importa, te das cuenta que las caricaturas realmente no fueron hechas para los niños Y son bien pendejos Es como la del gato, güey, la del gato. Disney hace películas para niños. Matar a mamá de Bambi no es para niños. Es para mojarles a los niños que existe la muerte. ¿Te das cuenta que ha matado más a las mamás de lo que ha matado padres? No, es que todos los padres están inocentes en Disney. Nada fuera de la realidad que de sus casas. Oye, este... Bueno, de acuerdo. No, pero, o sea, algo que sí, o sea. Ninguna película, eso te puedo decir, ninguna película de Pixar es para niños. Toy Story, vete a ver. ¿No es para niños? Yo creo que van enfocadas para todo público. Bueno, toma consideración que en las épocas antiguas eran más mierdas con los niños. Tienes mensajes que teniendo la mente que tienes desarrollada, vas comprimiendo. Sí, sí, sí. Sí, la del gato con botas, ahorita, güey, la nueva, yo de la neta sí lo vi profundo lo de la muerte. Ah, no, sí. Y mi sobrina lo vio como, ah, güey, es el villano de la película, y ya. Mira, eso es mentira, es la diferencia entre antagonista y villano. Bueno, el villano es el Hornet. Sí, es cierto. Ajá, bueno, no, no, el hecho, Dante se puede explicar eso. Dante, los tres tipos de villanos que aparecieron en Gato con botas. Los tres tipos de villanos son el villano redimible, el villano incorregible y el villano inminente. Ah, ¿viste la zona cero? Sí. A ver, sí. Pero es a lo que voy, güey. Pero en este caso, la verdad sí estuvo muy bien elaborado. Normalmente cuando saturan de villanos, se pierde la esencia del... Güey, es que de hecho yo siento que igual, o sea, como la parte del villano redimible, tú puedes contar la historia desde el punto de vista. El equipo rock. El risito de oro, el risito de oro, y puede ser una película completa. O sea, puede ser la película completa, contar desde el punto de vista del risito de oro. Ahora tomemos a consideración... El problema es que no les va a interesar tanto. Es como dijo el arenero en Spider-Man. No soy malo, simplemente tuve mala suerte. Sí. Ahora, déjenme decirles algo. Pues es como el mensaje general que tiene Joker. Tomemos a consideración esto. Los niños en aquellas épocas antiguas fueron criados con que las sirenitas iba a morir y iba a valer Charleston por desobedecir a su familia y volverse humana. Pues es que al fin y al cabo, al principio las historias estaban hechas para que los niños no hicieran algo malo o algo que la gente no le gustara. Y de todas maneras, nos valía tres cominos y seguían haciendo lo que se les quitaba la gana. ¿Qué cena más horrible? No, estoy guarnizándole la espalda. Espérame. Me llaman, me llaman. Deja la sopa. Hola. Ya ahorita vamos, pero te seguimos grabando. Dejala. ¡Soltala! ¡Hierro viejo! Dale. Bye. Para las dos ya estoy. Pozole, alcoholes, hierbas finas. ¡Ven a la vida! Ay, perdón, mamá, no te colgué. El otro día mi papá dijo, como que no se queden los porros, porque a mis papás les tocó vivir en el tiempo de la universidad. Los porros se quedaron como una hora y media, voy a hablarle a mi novio de los porros de la universidad. Y, güey, yo me presentación a Baudry y Baudry estaba así como de, bueno, el caso es que dice mi papá que no se quería, no manches, ahí en la universidad había un porrote que no se ve cuanto. Y yo llego así de nada, saca, y mi jefe, y mi carnal la puede rematar, saca, saca, y yo de, salvada. Salvada, güey, porque mi papá se quedó así de, no, 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 a mí no me pueden hacer nada. Mi papá era una locura, mi papá era de tardarse. No, eso se eran bien malos los chamacos, ya eran porrotes porque ya estaban grandes, ya viejos casi andaban de la vida de la ONU y yo, ah, bueno, bueno. Manda, puedo decir que entre mi papá y yo, definitivamente, yo soy un pan de Dios al lado de mi papá. Mi papá, cuando aún estaba la universidad esta, por donde ahorita, ¿cómo se llama? La IPB, en aquel tiempo existía la IPB, tenía un montón de compañeros malandros y luego jodían al hermanito menor de uno de los cuates. Los culeros lo ponían a la tina, le ponían en los pezones de esos agarradores de para autos, la electricidad. Y los culeros luego decían, oye, grita bien cagado tu hermano, déjame probar. Y aumentaba la densidad. Y lo peor de todo es que mi papá lo llegaba a presumir y yo nada más me decía, ¿y te quejas de que yo me río de pendejada así, putería? Por ahí sacaron el episodio de Mil Maneras de Morir, el bato que se murió. Ah, no güey, mi papá presumía de lo del IPB de cuando le chingaban la pinche, los pinches bochitos al director. Y el director no se podía ponerte pendejo, porque sabía que estos culayes, como eran peleadores, todos ellos, pues el director no era pendejo, no se iba a dejar. Así que simplemente accedía y es que ellos hacían con su mocho lo que se les plazaba en gana. Bueno, es como por ejemplo, ahorita me acuerdo, o sea, por ejemplo, no sé por qué antes se me vino a la mente de que los animes, cuando los animes de la tele, tú dices, sí, tienes razón, yo soy el título del anime, o título de la película. La verdad es como que, si fuera acá, por ejemplo, te hiciste toda la parte del anime. Mira, es como cuando te enteras de los apodos de tus padres, cuando un cuate les llama por su apodo. A mí me daba risa porque a mi papá lo apodaban el chapa, güey. Yo sí, de no mames, ¿por qué el chapa? Decía, ah, porque crees que es de oro y en realidad es otra madre. Yo sí, de no mames, ¿cómo que te apodaban el chapa? Dices, sí, hija. ¿El chaparrón? No, era más alto que todos ellos, así que ni amadrazos, cabrón. A ver, ¿cuál ha sido el apodo más cagado que le dieron una vez que le dijeron los cuates de sus padres a sus padres? Ah, chingada, no sé. O sea, es que a mi mamá no sé, o sea, pero mi mamá... Bueno, no, es que voy a dar algo cagado, no es tanto por apodo, pero es que, por ejemplo, lo que pasa con mi papá es que mi papá tiene agregado a mi mamá, mi mamá se llama Maricarmen, pero la tiene agregada como Maricarmen. No, yo, 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 no a mis papás, pero a un familiar mío, sus hijas, este, le pusieron, bueno, creo que una de mis primas cuando era chiquita no podía decir papá como tal, entonces decía pavo, y hasta la fecha le dicen pavo, o sea, a su papá le dicen pavo. El pavo, el pavo, el pavo, el pavito. A ver, sí, güey, el pavo. ¿Tú, algún apodo que le hayas oído a alguno de tus jefes? No, yo creo que los compañeros de mi jefe y mi jefe estaban bien pendejos, o sea, le decía a una mamada como el chiquitito y se pendeja y es así, porque era, estaba chico, o sea, estaba porrillo, estaba chaparro. Pero no, pues, le dejaron decir nada de gratidad. El, 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 Dante, ¿algún apodo que haya tenido tu jefe que le hayas conocido? ¿Algún apodo? El perro. ¿Por qué el perro? Tenía cara de perro. Y de hecho, de hecho, mi papá le decían así por ser muy serio. Y, pues, tenía una cara bastante, ¿cómo se llama?, curtida. Tenía la tez morena, medio cara de pocos amigos, le decían el perro. De hecho, lo gracioso es que cuando se mete mi hermano a la planta, le heredaban el apodo a... El perrito. El perrito. Sí, porque igual le pasa lo mismo. Cuando yo iba a los partidos de mi papá, mi papá en los partidos de fútbol le decían el potro. Pero bueno, es que solo sabías, no sabías ningún apodo, culé. Era el potro. Y entonces, este, cuando yo iba a los compañeros partidos, era como que el potrillo. Sí. Porque para colmo, como me llamo Alejandro, el potrillo Fernández. ¿Cuál es el apodo más caro que han escuchado? Mira, te voy a esto. Bueno, es que, por ejemplo, te puedo decir que a mí me decían de Nutrix o de escala. No mames, ¿por qué? Porque estaba muy flaco en la secundaria. O de escala, porque no, siempre estaba haciendo lo mal, o sea, el descalabrado. A mí en la secundaria, a mí siempre me habían llamado Monse, porque es mi segundo nombre. Pero como estaba tan flaca, pero flaca, flaca, güey, me decían tablónce, güey. ¡Tablónce! Sí, güey, decían, güey, ahí viene tablónce. Y yo, váyansele a la verdura. Vete, déjate de eso. Escucha. Siéntanos aquí en silencio, ¿de qué estarás pensando? Ah, ya. Mi gata blón. Sí. Mi gata blón. No, güey, la neta, sí me pupió mucho. Déjate de eso. Ah, mi nombre. De ahí me cambió el nombre, güey. Mi nombre es muy conjugable con cualquier pendejada. Entonces, como yo me la pasaba diciendo pendejadas o mamadas, o cuando salía con alguna escupidez, me decían, mi nombre es Mahonri. Y era como pendejondri, mamonri y cualquier cosa que se pudiera conjugar. Alexa, mi hermana le dice Mahonra. O sea, creo yo, porque tiene muchos años que nos conocemos. O sea, creo que el mejor, el mejor, este, no tanto apodo, sino como que, porque la verdad es que lo he hecho con mi nombre, es porque casi todo el mundo me conoce por mi vida. Oye, ¿sabes lo que es eso? ¿Por qué? Entonces digo, este, güey, es que tu apellidas piensas que no expliques. Es que, ¿sabes qué es eso? Cuando pidas una mierda. Déjate de eso. Yo conocí el apodo de un excompañador del trabajo, del cual le detestaba tanto el apodo que de plano renunció. No mames, pues como lo apodabas. Va, originalmente era ya de por generaciones. En una de esas, él supo cómo le decían a su papá, le decían el rublez. No sé por qué, o sea, de repente le empezaron a decir así Cuando su hijo entró a trabajar, a él le llamaron el churrumáis ¡Ese no está tan feo! Déjate de eso, le detestaba tanto ese apodo Que de plano se puso tan mal pedo Que fue recursos humanos Le dijo, bueno, pues de hecho no es un mal apodo De hecho no es algo ofensivo Pero no tienes por qué decirte apodos en el trabajo Sé que profesionalmente no tenemos por qué estar hablando así Ya que estamos en horas laborales, no estamos en horas sociales Pero también habla con tus compañeros No lo hizo y renunció O sea, tres generaciones valieron chosto Por una bolsa de sabrito Ese güey ha de ver el churrumáis y le ha de mentar la madre en la tienda, güey Déjate de eso Que a, ¿cómo se llama? Que a su primo que se metió después Se metió dos años después, ya iba yo de salida ¿El cheto? No, ¿sabes cómo decían? Porque se veía muy, muy prieto Le decían el charrico Güey, me vamos los charritos No, no era el charrito, el charrico Porque era, era enano, chiquito y crocante Pero nada Creo que el apodo más mamón Es así que digas, puta, comentó la publicación de Dios Y por qué el chocolate no lo hace aquí, hijo de puta Pobrecito, lo vas a quemar un día Ya lo he quemado varias veces en internet ¿Nunca te das cuenta? No es cierto Sigue vivo ¿Qué estás? ¿Tan cuantas veces no lo he quemado? Ya quiero comprarle la muñeca Claro que no Claro que no Aquí está el chocolatero Ahora que se va a Quick, güey Ahora tenemos que sustituir a Quick A poner una muñeca inflable Lo que no sabes es de que Como entre humo y el pumas Los primeros son con pura imagen Pueden poner nada más el puro lobo mío Y ponen a mamar y hablar Es como que No, sí, toda la vida yo he sido Quick Hola, ¿cómo estás? Tengo esto en mi programa Déjate de beso Hola, ¿qué tal? Yo soy Es un gusto con el cerro a todo Me recordaste al anticristo, mamón Bueno, si lo vamos O lo ponemos como voz de Miku De vocales Capaz que agarramos varios vírgenes ¿Cómo fue? Ya te dije Hazte una No voy a ser ara Hazte VTuber No, que lo haga él Así es No, pero A ver, hazlo No, es que va El chocolatero estuvo mamando durante años Y eso es desde la puta Eso ya lo sabemos Obvio Este Lo que pasa es que Antes yo hacía más doblajes Para una amistad mía Y entre esos eran voces sexys A mí me maman No me gusta el anime Pero me maman Yo pienso como si pisara con fuerza Tengo chanclas y suena como si pisara con fuerza Y no piso con fuerza Literalmente Estas chingaderas son chanclas Lo único que no he entendido Y cuestan Y cuestan 80 pesos Yo tengo unos así blancos Y para la uni Y para los días de lluvia Yo las uso en el trabajo De hecho Estos no deberían estar los de su sandalita Son los antidegrafantes de cocina ¿No? Ve Está amable Es que estos de hecho Se me chingaron mis zapatos Los que de verdad ocupo para el trabajo Ya no tienen la plantilla De hecho La deshice ¿Cómo la haremos para ahora que viene la boda? Ah le pedí a Coco La luna de zapatero Es que de hecho La parte de adentro Que tiene una plantilla Esa literalmente La hice pedazos El sudor de mis pies Lo deshizo Cuando me di cuenta Simplemente Estaba sacando pedazos de cartón Cartón y cuero ¿Pero quiere decir Que todos los hombres Tienen este problema? Bueno Yo el otro día Estaba hablando con Maonri De algo Y es que Una vez Güey Es que en la Ustedes saben La vida de la uni Pero bueno Al menos yo que viajo Todos los días Yo no soy la única Y no soy la única Entonces hay días Que llueve Allí en mina O sea Tienes que bajar A huevo ahí Donde te baja el camión O tienes que ir a la parada Entonces te mojan los pies Pero no te da tiempo De lavar tus zapatos Y que se sequen De un día para otro Entonces muchos De la uni Traen así los tenis Todos jeteados Todos oliendo Que apliquen La de meterse bolsas De chedragui acá Y se lo ponen acá Y se lo matan Pero es que Aguanta Pero a veces Por más que te cuiden los pies Estás ahí parado Todo el día Estás en la uni En mina Así un puntero de calor Y entonces wey Te lleven las patas Wey Si seas niño Si seas niña Wey Te lleven las patas Pero es que lo básico O sea Era por ejemplo El hecho de que Todos los niños Niñas O que querían jugar El recreo Regresaban Todos sudados De la plena adolescencia Después estar jugando Fútbol Estás jugando Lo que sea Pues así Entonces llegabas Todos sudados Regresaban al salón De clases Wey Entonces wey El buque El buque Que hay un salón De preparatoria Y de secundaria Wey Después del recreo Es un No Yo quedo En secundaria Es horrible Mi mamá es maestra Wey Si me ha tocado De repente Que regresan Los borrillos Así de pis Y que ¿Te acuerdas De los cuentos Del libro Primero de primaria No Que quisiera hacer Un pinte razón Que se cambien las patas Pero si wey Entonces o sea Es eso O sea Depende del ajetreo Que tengas Dante De estar ahí parado Todo el día En chinga Obviamente Que le van a sudar Las patas Y por más Que estés En el clima Wey O sea Te llenen Las pinches patas Dante ¿Qué no tú Te sientas De vez en cuando? No puedo Ya no Es que por ejemplo También nadie es de cocina Como él Es como calor de cocina Y salir a entregar En un lugar climatizado Pues obviamente Es un choque Y es que es por ejemplo Es lo que a mí me saca mucho De donde el hecho De que hay una O sea Que en Cuadromo Hay una barra de alvarado Wey Ajá Por el simple y sencillo Hecho de que es Un restaurante de mariscos Climatizado Cerrado Uy El dolor viene de hondo Ahí wey El dolor es peor Que las patas De los leodontos En tiempos de lluvia Wey Sigue la pata Se dan cuenta Que todo esto Se va a quedar Para la posteridad Y sabes como nos dimos cuenta Nos invitan a mí Unos amigos Nos invita una chava A su casa De otra De otra Este Está metichista De pies No Entonces En eso Pasamos a su cuarto Y vamos a mis amigos Leodontu y yo Wey Y me dice No Quítense los zapatos Para que se sienten Acuesten en la cama Y nosotros No 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 ¿Por qué? No Así estamos bien Y dije yo Verje que me huelen las patas O sea Por más que me cuido Me huelen las patas Y así mi compa dice Wey Y ya le tuvimos que decir Y llegamos a esa conclusión Todos Y dejó de ser un tabú Wey O sea Fíjate que para mí No No me afecta Porque Yo soy el tema Marcialista A mí pues Literalmente Uno se tiene que Quitar los zapatos Se entrena Suda Y emites un aroma fuerte Sobre todo Los artes marcialistas Yo entrenaba con adultos Así que técnicamente Esos aspectos No me afectaban Pero me afectó Cuando Yo entré a la prepa Porque hubo un campamento Y Y yo No Yo descuidaba En aquella época Mucho mis tenis Mis zapatos Y todo eso Yo no sabía Que le dio Onda Era yo Pero como yo Me había acostumbrado Tanto A Ya no me afectaba A que fueran normal Yo sí De Ok Que hice mal A pesar de este campamento Yo lo que empecé a hacer Es que yo aplicaba La de baños De Baños de No A mí me enseñaron A hacer De lavabo No A mí me pusieron Bolsas de bicarbonato Yo tengo una historia Bien heavy De alguien Se bañó en un lavabo El culo Wey Ahí yo lo quiero contar No Wey ¿Quieres quitar La parte hediana De los tenis? Pon bicarbonato En una bolsita Lo dejas ahí Puesta En los tenis Y se quita el arón Yo he ocupado La de las bolsitas De manzanilla No Absorbe todo el sudor Ajá Y ya sirve Que de mi pata Te haces un té ¡Ah! Un té francés Wey Se lo paga Se lo paga a tu novio Y tu novio Empieza a tener adicción Por las patas No Así no se crea La adicción Por las patas Creo Es que tienes que tener Patas bonitas Así se hacen Las adicciones Por las patas ¿Verdad? Su cara Wey Mira ¿Dónde está el adobo? ¿Eso es un obo? ¿Cómo que es un adobo? No, están pintadas de moradito Banda Banda Esto es para que donen Donen Donen, banda Donen Esas fotos de mis patas Wey Yo no le encuentro Al atractivo a los pies No, o sea No es que diga A ver, un pie Me voy a chaquetear O sea Ya lo había dicho Pero dices Creo que sí hay gente No, pero sí Es como que O sea Tú como mujer Serías como Méteme pulgar Wey Su cara Dicen No lo había No, no, no Repítemelo ¿Cómo? ¿Me repites? ¿Cómo me enrollo? No capto Lo del pulgar Cuéntame pulgar Eso es fácil Donen y me quito La calceta Nos quitamos la calceta Acuérdate Acuérdate que Uno al tensar los músculos Hasta cierto punto Empieza a generar A producir vibraciones Yo pensé que porque Le metías estos dos dedos Adelante y el otro Iba atrás No, de hecho Y por qué Eso mi comicosis Se la bajó ¡Ah! ¡Qué pato! Me empieza a salir Una uña Me daño en el botoncito Escudo protector activado Me ha pillado el culo Porque si no Me ha pillado el culo No mames ¿Cómo es que tengo Una uña enterrada En el clito? ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ah! Me dolió más eso ¡Qué horror! Con chantilly ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! Bueno, creo que es Una muy buena imagen Para dejarlo por hoy Sí Así que ¡Banda! ¿Tienen alguna Red ociana De que hay que lo siga? ¿Shari? Pues de todas maneras Ya me van a vener En la Combe Anime El 5 de Febrero En el Salón Miramar ¿Me dios? No ¿Por qué no? Porque va a estar él Ayudándome ¿Y qué ves? Compré tu El boleto antes Ah, por cierto La preventa Es de 80 pesos El día de la venta Son 100 baros Así que Les aconsejo Que lo compre antes No ¡Llévame! ¡Fui con tu pareja! Te voy a comprar El boleto Pero llévame Yo no vendo Boletos, güey Bueno, compré el boleto Pero llévame No No Taco ¿Alguna red social Que quieras? Ninguna ¡Gracias a Dios! Oye, sí Tú me Ah, por cierto Tequito Me va a hacer Este El favor de hacer Llaveritos Vamos a colaborar Sí Una colaboración Y se vienen cositas Se vienen cosas interesantes Y se van a venir En grande Es que yo no había hecho Nada de mi negocio Así Porque Mi cel está de la mierda Todos lo saben Y mi compu También está de la mierda Pero ya me van a cambiar De cel Entonces ya puedo subir Mi contenido de mi tienda Bueno Próximamente La tienda de Taquito Ya va a estar Para todos los teos Otra vez activa Siempre he estado activa Sigo trabajando Pero Abajo del agua Los deberos Literalmente De los que voy a estar vendiendo El día del evento Son hechas por mi estimada Y diseñadas por MOA Las deberes Vamos a seguir En qué más O sea No voy a seguir manejando Yo voy a manejar El negocio desde fuera Pero No hay negocio En las deberes Vamos a seguir manejando Así que igual Si quieren alguna Ya saben Llegan en mi Instagram Axel Locky Ni lo que sí ¿Y quién va a hacer ese cargo De la plancha Y todo eso? ¿Y si lo va a hacer? Pues espero Yo ahorita Pero ¿Alguna red? ¿Alguna red social Que quieras compartir acá? Charinoco Ya saben En Instagram ¿Tante? En Facebook ¿Alguna red social? Ah Ahorita de momento Está inactiva Sí Por ahora Pero Les voy a tratar De torturarle Lash Pero O sea Porque vuelvo a seguir Este Ya saben Pueden seguir en Instagram En la red Que esté más activa Es Axel Locky 1996 En YouTube Como Axel Fui Vlog Donde se resumen Todos los videos Lunes, miércoles Y viernes Todos los días Se resumen De todos los videos Este Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Si dan dinero Habrá Pornografía De los pies De taco Y esperen pronto El OnlyFans De no querer vestir Para que Puras fotos Mías De mis patas Y como no hay presupuesto Para el Acripié Le vamos a tomar Este Le vamos a cambiar En paint Dos colores ¿Es de acripié? Sí O sea Ya ves que las morras Se cambian los colores Para subir contenido Pero como no hay presupuesto Aquí con paint Por Dios Ah güey Ya Nos van a ir a las fotos De patas Patas con cara de furro Ya Ya no hay chelas Ya no hay cigarros Así que aquí se acabó Así que se rompió una jarra Y cada quien para su A la vez Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!